Ay, 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 ay No, no, no. No, no, no. No habla de eso. Ustedes saben cómo son las señoras mayores. Las que tienen señoras mayores. Señores. Casi no les gusta caminarse. No sé si por el frío o... No más. No se les da la gana. Y punto. Y al final, ¿qué nos importa? ¿Verdad? Bueno, si nos importa, pues... Ay, esas hijas no arrenan a la mamá. No, no, no. Nada de eso. Sí, 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 sí. Ahora sí. Lavar, lavar. Lavar, lavar. Y algún día me la voy a ir mi ropita. Ojalá. Ojalá. Vamos a dar un chucharrito de Downy para que huera bonito. Un chucharrito de Downy. Ahora a Manuela. Porque es poquita ropa. Ya lo vamos a ir. Para usar la lavadora como que no. Así su Downy. Y ahí quedó. Acuérdense eso de usar ya poquitas maletas en el avión, ¿no? Pues... No puede andar uno con el garrero. Tú... Dijeras que sí. O una de dos. Pagas mucho para cargar tu garrero. Porque traes poquito garrero y lo lavas a Manuela. Es dicho.